Yo sé que somos amigos Pero también quiero una noche contigo ¿Qué tal si nos besamos Y hacemos el cuento que nada pasa? Yo sé que somos amigos Pero también quiero una noche contigo Nadie mejor que yo te conoce Aunque me chanquenme Un derecho a rocer Y lo que suena es ¿Qué tal si te propongo Algo que pensé Si tuve un beso y no te gusta Me lo devolver También te propongo Cero obligaciones Y nada de esas absurdas discusiones No me digas que estoy errado Si no miramos desde primer grado Si entre los dos hay conexión Aprovechemos la ocasión Lo perfecto no es la noche Lo perfecto es hacerla contigo Yo sé que somos amigos Pero también quiero una noche contigo ¿Qué tal si nos besamos Y hacemos el cuento que nada pasa? Yo sé que somos amigos Pero también quiero una noche contigo Nadie mejor que yo te conoce Yo sé que mejor que amigos con derecho a rocer Yo sé que somos amigos con derecho a rocer Yo sé que somos amigos con derecho a rocer Y lo que suena es A turismo Que tal si te propongo Algo que pensé Si tuve un beso y no te gusta Me lo devolver También te propongo Cero obligaciones Y nada de esas absurdas discusiones No me digas que estoy errado Si no miramos desde primer grado Si entre los dos hay conexión Aprovechemos la ocasión Lo perfecto no es la noche Lo perfecto es hacerla contigo Yo sé que somos amigos Pero también quiero una noche contigo Nadie mejor que yo te conoce Yo mejor que amigos con derecho a rocer Oh 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 Yo mejor que amigos con derecho a rocer Oh 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 Yo mejor que amigos con derecho a rocer